Hoy voy a invitar a volver al ayer, aunque eso sea una utopía. Ayer tenía 20 años, y quiero pensar que fue ayer. Soñé tanto sin despertarme, planeé tantas cosas, quiero acordarme. Veía un panorama allá a lo lejos, y hoy sin darme cuenta he llegado a viejo. He vivido mucho tiempo de noche, he perdido tanta luz del día. Que hoy que puedo vuelvo al ayer, y la experiencia y los años son mi guía. Tenía tantas canciones en mi interior, que recuerdo tenía lleno mi corazón. Pero qué difícil era reproducirlas. No había saldo suficiente para emitirlas, no había saldo suficiente para emitirlas. Y ahora que he llegado a mi madurez, que inventé el sistema para hacerlo, creo una canción y cada día, en ella tengo que bailar mis fantasías. He vivido mucho tiempo de noche, he perdido tanta luz del día. Que hoy ya puedo vuelvo al ayer, y la experiencia y los años son mi guía.